hola amiguitos buenas noches ya tenía mucho sin hacerles vídeos porque me quedé sin internet por exceso de pago quiero decirles que estoy un poquito triste por unas cositas que después les voy a contar ok antes que nada quiero aprovechar para mandarle un saludo a un amiguito que me dijo que lo saludara en mi próximo vídeo él es casvin hernández creo que si era casvin hernández esperan haberme ay porque siempre que estoy platicando con ustedes me caen mensajes y quiero confesarles algo amiguitos algo acerca de pablito no sé si ustedes conozcan a pablito pero hay algo que quiero decirles acerca de pablito es una verdad muy grande y es que la verdad pablito clavo un clavito en la calva de un calvito no es cierto bueno ya dejándonos de payasadas este ahora traigo la voz un poquito más masculina que otros días pero no importa como quiera sigo haciendo chica buena onda ok bueno en esta ocasión les quiero contar sobre mi novio y sus hijos como reaccionaron que les parecí yo como este como me comporté ante ellos y esas cosas ok bueno para empezar cuando yo me junté con mi novio yo ya sabía que tenía niños pero pues yo la verdad no los conocí en persona entonces cuando ya teníamos un tiempito de relación y todo este él tenía tiempo que no se acercaba a ellos porque tenía unas bronquillas ahí con su con su ex esposa y pues tenían ahí como que ciertos desacuerdos y él no podía mirar a sus hijos entonces yo le sugerí que se acercara a ellos que sería algo bien bonito para él para para muchas cosas verdad para darles a ellos el amor de padre y que él recibiera el amor de hijos y todas esas cosas que se tienen que recibir en la vida ok entonces él me empezó a acercar esto empezó a buscar a sus hijos primero por redes sociales luego ya empezó a hablar con ellos y sus hijos muy accesibles y todo muy padre luego este pues como la ex esposa de mi novio ya sabía que andaba conmigo pero este igual y no sabía que yo era una chica transtornada entonces este pues igual ya cuando se enteró pues ni modo no dijo nada pero un día mi novio pues ya les empezó a mandar dinero les empezó a ayudar y todo bien padre nuevamente y entonces este con cariño y con paciencia se los empezó a ganar y se ganó la confianza de su ex esposa y todo bien padre entonces ya de cuenta que le dijo un día a la señora que si dejaba quedarse a sus niños con él y conmigo y la señora pues le dijo que sí entonces este pues ya estábamos en la casa de los papás de mi novio y luego ya de ahí pasamos por los niños y pues cuando me vieron pues los niños esté un poco tímidos y pues yo también porque yo no sabía si hablar o no porque dije yo si hablo y y luego ay no este de volada se van a dar cuenta o sea me sentí un poquito insegura y me daba pena porque pues ya ven que yo no tengo la voz más femenina del mundo ni 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 parezco tanto mujer entonces y los niños como ahora son bien listos pues a mí me da un poquito de miedo entonces pues ya ni modo y empecé a hablar un poquito así de poco a poquito agarré confianza luego ya no los trajimos a la casa inmediatamente los puse a ver películas les los atendí muy bien los consentí les les compramos de cenar en el camino primero este ya llegamos aquí les hice la cama les puse sus películas estuvimos ahí viendo películas los cuatro juntos bien padre y este yo trataba de no abrazar a mi novio ni acercarme tanto a él para que ellos no se sintieran incómodos ni celositos ni nada entonces éste ya en la mañana me levanté bien tempranito y ya éste me acomodé todo el rostro de mujer éste y luego ya les les pregunté que querían desayunar les dije miren hay cereal o les puede hacer un licuado o les puede hacer unos hot cakes les dije que quieren no pues inmediatamente que hicieron hot cakes les dije ay bueno primer punto para mí les preparé unos ricos hot cakes y este luego ya les gustaron mucho y empezamos ahí ya a medio platicar total que les caí bien el primer día este luego ya pasaron los días y luego pasó el tiempecito y los volvimos a invitar y luego la segunda vez este igual o sea ya este un poquito más de empieza me quedó con fiam confiación en ti y todos bien padre y todo bien padre y pues los niños estén bueno no tantos niños cuando me conocieron por primera vez el muchachito tenía 11 años como 11 años la niña tenía como 13 como 13 y este ya vi al niño tiene tiene, la niña tiene 16 y el niño tiene 14 o 15, sí, ya va a cumplir 15, este, y la verdad es que ellos, este, han reaccionado muy bien a mí con su papá, o sea, a nuestra relación, ellos ya saben que yo soy una chica trans, o sea, de hecho, nunca hablamos de eso, ni nunca se los he dicho yo directamente, ni mi novio se los ha dicho, la señora también ya sabe, la ex esposa de él, y para nada, o sea, para nada se molestó, ni nada, al contrario, este, a veces, este, dice que le cuidemos a los niños, o sea, que estén con nosotros, que pasen tiempo con nosotros, y este, y cuando a veces él no puede ir por ellos, para ir a algún lugar o algo, yo voy por ellos y los recojo y todo, o sea, la señora no me habla, pero igual, o sea, es una señora muy respetable, que tiene muy bien educados a sus niños, los niños, o sea, son unos ángeles, o sea, la verdad, se portan muy bien, igual como todo adolescente que tienen sus ratitos así de que, de que hacen travesurillas, pero, o sea, dentro de lo que cabe, son niños muy bien educados, y este, que saben respetar, y yo me siento bien contenta, la verdad, yo sé que soy una persona afortunada porque sé cómo ganarme la confianza y el cariño de, de muchas personas, y este, y no me gustaría defraudarles nunca, ¿por qué? porque es muy feo que alguien te, te aprecie y luego hagas algo malo contra ellos, o que les afecte, directa o indirectamente, y luego ya no confíen en ti, pues se siente un poquito feo, ¿verdad que sí? entonces, pues nada, ellos ya, los niños ya crecieron, y a veces nos vamos de paseo hacia, a lugares, de aquí de Nuevo León, a ríos, a parques turísticos, este, a parques recreativos, y cosas así, también este, la niña cuando cumplió 15 años, este, pues, pues, la señora fue a acompañarla, y pues mi novio, y ellos se sentaron en la mesa de los papás, y pues yo no sentí celos ni nada, o sea, yo estaba contenta porque, porque los niños estaban felices, y yo la verdad, este, confío mucho en él y en ella, porque, pues yo sé que ella es una persona, pues buena onda, y mi novio, pues igual, o sea, yo le digo, si tú un día quieres regresar con ella, y ella quiere, le digo, yo no me opondría, le digo, te amo mucho, le digo, pero, si eso te haría feliz a ti, y a los niños, le digo, pues qué padre, pero pues él dice que no, que porque ya no es lo mismo, y que no sé qué, le digo, perfecto, entonces, este, pues sí, el día de la quinceañera, la niña se veía bien bonita, y, y me abrazó delante de todas, de toda su familia, de su mamá, me dio un besito, y me agradeció por haber ido, y ay, re de gracias, y que no sé qué, yo, ay, nunca, por nada, y, o sea, y todos ahí, la familia de mi novio, o sea, los papás, los hermanos, todos, o sea, me tratan súper bien, son bien lindas personas, nos respetan nuestra relación, y los niños, cuando ven que mi novio y yo discutimos por cualquier cosa, y que él me grita, ellos inmediatamente lo regañan a él, le dicen, no, no, no le digas nada, Rebe, y no le faltes al respeto, y tienes que respetar a las mujeres, y cosas así, o sea, y pues yo me siento morra, me siento morra, como ven, tesoros, o sea, bien padre la relación con los hijos de mi novio, o sea, son bien lindas personas. De hecho, este, también me mandaron solicitud en el Facebook, y los acepté, pero luego después, este, ya hice otros Facebook, ya no les mandé solicitud, porque, pues es que yo de repente subo fotos muy, fotos muy raras, y no quiero que ellos vean que alguien me me llegara a faltar al respeto un día, y cosas así. Entonces, este, pues nada, así está la relación con los hijos y la esposa de mi novio. ¿Cómo ven, amistades? ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Cómo les quedó el ojo? No, pues es que, dicen que, si te portas bien, pues la gente te va a tratar bien, ¿ok? Y, pues yo trato de portarme lo mejor que pueda. Bueno, esta fue una historia corta. Les mando besos, abrazos. Ternura, que derroche mi amor, cuanta locura. Ay, córtate, estúpida. Córtate, puta. ¿Te parece una tontería? Es obvio que... ¡Cá!